El día de hoy queremos decir al pueblo chiquisaqueño y al pueblo boliviano que era un pretexto la derogación de la ley 1386 porque ahora están pidiendo que se instaure los dos tercios en la asamblea pero además de eso también ahora están pidiendo que se deroguen varias leyes pero también quiero decir al pueblo boliviano que ahora están pidiendo que se saquen a los presos políticos en otras palabras nos están diciendo liberen a la señora Yanine Áñez y quien se va a ser responsable de los más de 37 muertos en Sacaba y en Sencata ahora nos están diciendo que se anulen los juicios políticos supuestamente ellos cuando esos juicios es contra el señor López, es contra el señor Arturo Murillo, es contra aquellos ministros que fregaron la planta de Uria pero además de eso no quieren que se investigue las ganancias ilícitas ¿por qué? porque recibieron más de 3.500 millones de dólares de donación de países amigos el 2019 justo en el golpe de estado no quieren que se investigue esos temas más